Seguimos disfrutando del Herba Festival Masters 2024, un interesante torneo que se está jugando entre ocho jugadores encabezados por el gran maestro norteamericano Hans Niemann, protagonista precisamente de esta partida en donde se vuelve a enfrentar a la joven matagigantes de la India Deshmuk Divya, una jugadora que demostró ser fantástica en el Tata Steel Challengers, pero que bueno, en esa ocasión cayó derrotada contra el mismo Niemann en una partida, eso sí, bastante peleada, que si no han visto, por acá tienen en una tarjeta, el tema es que por supuesto aquí esta jovencita iba a buscar su revancha, así que quédense hasta el final porque la partida fue sumamente interesante y sobre todo termina de manera totalmente inesperada, así que disfrútenla. Con las piezas blancas, en esta ronda número 4, el gran maestro norteamericano Hans Niemann iniciaba con la jugada E4 y con las piezas negras, la maestro internacional absoluto Deshmuk Divya respondía con C5, una defensa siciliana. Caballo F3 por parte de Niemann, caballo C6 de su rival, alfil B5, una variante Rosolimo y ahora D6, aquí lo más teórico es jugar G6 y traje en roque alfil G7, aunque bueno, aquí todavía la blanca tiene la posibilidad de capturar el caballo y dañar un poco la estructura negra. Divya juega D6 con la idea de que traje en roque, que fue lo que jugó Niemann, jugar alfil D7 y en caso de que las blancas capturen, pues retomar con alfil. Torre 1 por parte de Niemann, A6 y bueno, aquí el norteamericano decide jugar alfil por caballo directamente entregando la pareja de alfiles, aparentemente sin ninguna compensación. Aquí, bueno, alfil F1 también es bastante normal para mantener los alfiles. En caso de caballo F6 viene D4, C por D y caballo por D4 y bueno, el alfil en D7 quizá no está tan bien situado, tarde o temprano se va a tener que volver a mover. Pero tras alfil por C6, obviamente las negras recapturan con alfil. D4 por parte de Hans Niemann, C por D4 de Divya, caballo por D4, torre C8, C4. Niemann decide jugar una estructura Marozzi y G6. Bueno, aquí las negras están muy sólidas. Fíjense que el alfil se puede sacar por el fianchetto ya que el peón en D6 está perfectamente vigilado por el peón D7. Caballo C3 por parte de las blancas, alfil G7 de las negras, alfil E3, caballo F6, F3, enroque y dama D2. Ambos jugadores finalizan su desarrollo y bueno, las blancas hacen una jugada típica para buscar el tema de alfil H6, buscando cambiar una de las mejores piezas que tienen las negras. Fíjense que el alfil de G7 tiene carta libre en la gran diagonal. Por eso aquí Divya juega torre E8 para en caso de alfil H6 jugar alfil H8 y no tener que cambiar su alfil. B3 por parte de Niemann que se pone sólido defendiendo el peón. Dama A5, jugada también típica en estas posiciones. Ya no existe el recurso caballo de 5 porque bueno, no hay temas ya que el peón está defendido. Torre AB1 por parte de Niemann buscando B4, E6 de Divya, torre ED1 y ahora rey H8. Posiblemente una jugada que es una pequeña pérdida de tiempo y es que al no haber alfil de casillas blancas para Niemann, pues el rey no tiene ningún peligro en la casilla G8. Era quizá un poco mejor torre ED8 ya que es en esta columna en donde de verdad hay cierta presión sobre el peón de D6. En caso de torre AC1 viene caballo E8 y bueno, se libera aquí al alfil. Pero tras rey H8, rey H1 por parte de Niemann que básicamente le devuelve aquí el tiempito, ¿no? Era interesante B4 de inmediato atacando a la dama. En caso de dama C7 viene torre BC1 y bueno, lo mismo, ¿no? Las blancas ubican la torre en la columna C que es donde está la dama negra. Pero bueno, tras rey H1, torre ED8 por parte de Hans Niemann, caballo por C6 de... Perdón, torre ED8 de Divya, caballo por C6 de Niemann, B por C6 y B4. Una posición interesante en donde las blancas siempre tienen una ligera ventaja gracias al espacio. Fíjense que mientras los peones de las blancas están en la cuarta fila, los de las negras apenas están en la tercera. Es típico en este tipo de posiciones. Dama C7 por parte de Desmud Divya, colocando su dama en una casilla sólida. Y ahora Niemann juega alfil F4, obviamente aumentando la presión sobre el punto D6. Pero aquí era interesante caballo A4 y es que se amenaza de inmediato alfil B6 para ganar calidad. En caso de C5, para bloquear la diagonal, entonces viene alfil G1. El alfil se retira para después pasar quizá con la dama y aumentar la presión sobre el punto C5. Además, hay ideas para jugar B5 y crear un peón pasado. Pero tras la jugada, alfil F4, caballo H5 por parte de Divya y ahora alfil G5. Perdida de tiempo aquí de las blancas que podían jugar alfil por D6. El alfil está defendido. En caso de torre por D6, que debe ser la mejor jugada, o si no vendría C5 y el alfil se fortalece, viene dama por D6. Quizá por esto Niemann no hizo esta jugada, ya que tras alfil por C3, dama por C7 y torre por, las negras tienen dos piezas a cambio de la torre. El tema es que, bueno, no necesariamente esto le da ventaja a las negras. Al contrario, tras torre D3, alfil E5 y torre A3, las negras comienzan a tener problemas para defender a los peones. Fíjense que, de hecho, torre A6 para defender no funciona por B5 aprovechando la clavada, ya que la torre está en el aire. Así que, en esta posición, de hecho, la torre sería un poquito más fuerte que las dos piezas negras. Obviamente, eso es complicado de calcular, hasta para un gran maestro como Niemann. Aquí, por eso, Divya juega F6 ganando un tiempo atacando el alfil. Alfil E3 por parte de Niemann. Ojo, hay que decir que aquí era mejor alfil F6, ¿no? Para buscar cambiar piezas y estar en una posición bastante igualada. Pero bueno, tras alfil E6 y alfil E3, F5 por parte de las negras, que ahora sí buscan su dosis de ataque. Torre Dc1, D5. Fíjense que ahora rompen con esta jugada, que es la típica liberadora de las negras. C por D5 y ahora F por E4. Era mejor aquí C por D5. Claro que parece peligroso el rayo GX. Pero la mejor jugada blanca es E por D5. Caballo por D5 no es tan temible como parece porque tras Dama B7, ahora es el caballo el que queda clavado. Habría que jugar torre por C8 y tras Dama por... Bueno, no se ve fácil cómo se va a salvar el caballo. Tras E por D, bueno, vendría E por D. Y aunque las negras tienen un peón aislado, de momento está defendido. Ahora, tras la jugada F por E4, Neyman jugó caballo por, mejorando la situación de su caballo. E por D5 y caballo C5. Buena casilla para esta pieza. Fíjense que ahora amenaza el peón de A6. Tip ya juega D4 atacando el alfil. Bueno, buscando que capture para que quede clavado. Alfil G5 atacando la torre. Torre D5. Torre E1. Aquí era mejor caballo por A6 directamente, atacando la Dama. En caso de Dama E5, viene torre C5, defendiendo el alfil de manera indirecta. Fíjense que no se puede capturar o vendría Dama por, Torre por y ahora Torre por Torre. Además, pues la torre está perfectamente defendida en esta casilla. Ahora, tras Torre 1, alfil E5 por parte de las negras, caballo por A6, ahora Siniman se come el peón, Dama D6, G4, alfil F4, alfil por F4, caballo por y caballo C5. Las blancas están mejor. Tienen un caballo bien ubicado, el peón de A se ha quedado libre, va a empezar a correr, aunque las negras por ahí tienen ciertas posibilidades debido a los huecos que han dejado las blancas. Torre F8 por parte de Dibya, A4 de Neiman que comienza a correr, H5, como les dije, aquí las negras no tienen más remedio que atacar, o si no, el peón va a seguir avanzando. Caballo E4, Dama D7, Torre G1, y Torre E5. Imprecisión, aquí era mejor H4, aunque, bueno, tampoco se ve nada tan claro, ¿no? El tema es que tras A5, H3 y A6, parece que las negras tienen alguna compensación con Rey G7 buscando aquí para el peón, tener las casillas de avance dominadas, pero igual las blancas deben estar mejor, este peón les da ventaja. Ahora tras Torre E5, atacando allí el caballo, Torre BD1 de Neiman. Increíblemente, esta jugada le devuelve la igualdad a la posición, no pareciera. Aquí, lo más correcto es G por H5, y en caso de G por H, Torre BE1. Y ahora sí, las blancas en cualquier momento comienzan a correr con el peón. Pero bueno, ¿cuál es el problema de esta jugada que aparentemente amenaza el peón? Bueno, Dama D5, también buscando sus ideas. Fíjense que Neiman tiene que jugar Torre D1, ¿por qué no comerse el peón de D4? Porque tras Dama por y Torre por viene Caballo E2, y bueno, las dos torres quedan tocadas. Aquí las blancas perderían calidad. Por eso Neiman primero juega Torre D1, para evitar la entrada del caballo. Y Rey G7, un poco mejor G5, buscando mantener ese caballo ahí muy fuerte. Tras G por H, viene Caballo H3, y bueno, la posición es compleja, se amenaza el peón de F3. Pero tras Rey G7, G por H5 de Neiman, Caballo por H5, algo mejor era Torre por, y Caballo G5, de nuevo un error de Neiman. Ojo que aquí, la que está más apurada de tiempo es Deshmudibya, ¿no? Que apenas tiene 2 minutos, mientras que Neiman tiene 13 minutos. Era mejor seguir corriendo con A5. En caso de Torre por F3, que fue la razón de la, porque aquí Neiman jugó Caballo G5, para defender el peón, viene Dama G2, atacando la Torre y el peón. Y si Dama F7, A6, y ojo, las negras aquí, intentan defenderse, pero también tienen que estar pendientes del peón. De hecho, se amenaza A7, y la Torre está en el aire. Pero tras la jugada Caballo G5, aunque la Blanca defiende en el peón, las negras aquí, jugaron Torre por E1, la más exacta era Torre F, F5, y tras Caballo E4, Torre por F3. Pero bueno, tras Torre por E1, tampoco es que las negras estén tan mal. Torre por E1, Caballo F4, aquí de Edibya, H4, y Torre F5. Con 30 y algo de segundos, aquí Edibya se equivoca, comete un error, que es bastante grave, debido a las redes de mate que hay sobre el Rey Negro. Lo correcto era Rey G8, quitándose todos los temas de jaque con el caballo. Fíjense que en esta casilla, el caballo no puede dar jaque, y aunque la Torre entre, pues no va a pasar nada. En cambio, tras la jugada Torre F5, Neiman ganaba. Aquí, el norteamericano jugó Torre E4, una jugada que, ojo, sigue dándole una gran ventaja a las piezas blancas. Sin embargo, había una mucho mejor, que era de inmediato, Torre E7. En este caso, esta jugada no es ningún haque del aficionado, ya que, en caso, por ejemplo, de Rey G8, entonces viene Torre E4, simplemente volviendo a atacar el caballo, y hay un recurso importante. Pero bueno, fíjense, ¿qué sucede si el Rey va a H6? Mate. ¿Qué sucede si el Rey va a F6? Jaque, y hay que sacrificar la Dama, con Dama por F7, perdiendo las negras, por supuesto. Y bueno, tras Rey G8 y Torre E4, el problema es que, si se juega Dama D6, viene Dama por D4, y ya esto sería mucha ventaja material. Tras Torre E4, aquí las piezas negras juegan Dama de 6, y bueno, lo curioso es que, en este momento, Deshmukdib ya decide abandonar, porque posiblemente se da cuenta del error que cometió, o también posiblemente se le acabó el tiempo, ¿no? Como pueden ver allí. No vi la partida en vivo, pero estoy casi seguro de que se le acabó el tiempo cuando hizo la jugada. Igual, está totalmente perdida por una bonita combinación que tiene Hans Niemann. Detengan el video e intenten ver la jugada ganadora. Juegan las blancas y ganan de inmediato. Bien, espero que la hayan visto. Aquí, las blancas ganan con la sencilla Torre por F4. Fíjense que, como el Rey está en G7, hay muchos temas de ataque doble con Jaque. Torre por Dama por sacrificando la Dama, pero el problema es que, tras Dama por viene Jaque, el Rey se mueve, Caballo por Dama, y aunque el Rey intenta entrar para movilizarse con el peón, viene Caballo D3 Jaque, y fíjense que el Rey no tiene entradas. El Caballo y el peón custodian para que no entre. Y tras Rey D5 intentando emprendar por C4, pues viene A5. Aunque el Rey entre, el peón es demasiado rápido. De hecho, no hay ni que entregar, ¿no? Pero yo creo que con A6 ya se debe ganar la partida completamente, porque el peón coronan dos jugadas. Bien, amigos, ¿qué les pareció esta partida? En esta ocasión, la jovencita de la India no logra conseguir su revancha contra Niemann, que la vuelve a derrotar. Así que, bueno, una partida muy interesante. Esta jovencita con mucho futuro. Fíjense que la partida estuvo sumamente complicada, y prácticamente igualada en su totalidad, hasta estos errores en el apuro de tiempo. Pero bueno, ¿a ustedes qué les pareció? Si les gustó, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal, y activando esa campanita, para que no se pierdan estas fantásticas partidas. Les comento que esta jovencita, después del Tata Steel, hizo unas declaraciones que, bueno, parece que no le tomaron la suficiente importancia, a las jóvenes que participaron allí en ese torneo. Pero bueno, yo subí algunas partidas de ella, y de la jovencita de Holanda, Elaine Roberts. Así que, me parece que son jugadoras fantásticas. Un gran saludo para todos, se me cuidan, y nos vemos en el próximo video.